Lewis, ¿cómo estás? Con mucha emoción. Quiero compartir con toda la hermandad motera no solo de la región de San Martín, sino del país que Infierno Verde 2018 se va a llevar a cabo el sábado 4 y domingo 5 de agosto. Siempre nuestro propio circuito, el circuito Martín Cárdenas, que está en el distrito de 3 de octubre, en el caserío de 3 de octubre, acá en Tarapoto. Tenemos ya armados nuevamente los equipos, equipos de ruta, equipos del espectáculo en sí y estamos trabajando ya arduamente en ello. Queremos que este Infierno Verde sea mucho mejor que el anterior. El formato se va a mantener de una ruta de 20 kilómetros. El circuito lo vamos a mejorar, a hacer un poco más de saltos. El circuito que es donde la gente va a apreciar a los pilotos y la destreza de ellos. Vamos a ser un poco más trabados, se puede decir, este circuito, el circuito Martín Cárdenas. Contamos nuevamente con la dirección de la carrera de Israel Arrué. Ya está confirmada su presencia. También la animación del gran Javich también está confirmado ya para este año y ya es casi confirmada que vamos a dar premios este año para nuestros amigos que participen de este Infierno Verde. Como Infierno Verde, ¿qué se está haciendo para que la población de Tarapoco encuentre en Infierno Verde un evento accesible para la familia? Los precios de nuestras entradas son módigos, son cómodos. Creemos que, como tú decías, son familias las que les gusta mucho de este tipo de deporte de acá en Tarapoto. Entonces igual tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de restaurantes que ofrecen una variedad de comida muy accesible también al público y esto hace que año a año se incremente también el público asistente a nuestro evento. Tenemos unos buenos servicios higiénicos y todo eso hacemos pensando. Tenemos una buena área de estacionamiento también, tenemos parqueadores, cuidamos muchos detalles para que todos salgan en orden, todos salgan contentos. Coméntanos de las categorías que van a participar este año. Bueno, vamos a contar con cinco categorías. Tenemos la estándar, la 230, la especial, la cuatrimoto y la UTB. En el transcurso de estos días ya se va a hablar, se va a decir cuánto va a ser el moto por categoría, pero creemos que va a ser muy atractivo para nuestros competidores. Amigos moteros, endureros de la región San Martín y del país, pues vayan agendando que este 4 y 5 de agosto tienen que estar acá presente en este infierno verde, puesto que les garantizamos que se van a divertir, lo van a disfrutar mucho y van a vivir una experiencia de dos días muy adrenalínica. Gracias.